Bienvenido al canal de YouTube de Robert Tellez, el periodista e investigador musical. Aquí Robert Tellez comparte entrevistas con distintos exponentes de la salsa. Suscríbete y activa la campana para disfrutar de más contenido. Como lo habíamos anticipado, nos acompaña el trompetista, director de orquesta, compositor, arreglista, productor y educador, Humberto Ramírez. Hay que decir que el gran sueño del maestro Humberto Ramírez siempre fue desarrollar una carrera dentro del campo del jazz. Lo ha logrado muy bien. En el año 1992, el maestro Humberto Ramírez debutó como líder de su propio grupo en una primera producción discográfica para el sello Tropi Jazz, titulada Jazz Project. Desde entonces, el maestro Humberto Ramírez se ha consolidado como el más importante exponente e impulsor del jazz desde la Isla del Encanto. Desde Puerto Rico ya ha grabado cerca de 30 producciones discográficas experimentando con todo tipo de formatos. Duetos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, octetos y el formato de Big Bang. Es un gusto, un placer y un honor tener en estos micrófonos, hablando de salsa, al maestro Humberto Ramírez. Maestro, bienvenido. Lo escuchan en todo el país. Saludo, saludo a Robert, saludo a toda Colombia. Tengo un gran afecto, amor y cariño para los colombianos. Conozco a muchos de ustedes a través de la música que nos une. Y pues estoy muy contento de estar contigo. Gracias por invitarme y permitirme saludar a toda Colombia. Qué bueno maestro, pues sé que los oyentes hoy van a disfrutar esta conversación que tenemos para conocer un poco más lo que ha sido su aportación en el campo de la salsa. Ha visitado usted varias veces Colombia, me imagino. Definitivamente varias veces. Lamentablemente hace 20 años fue la última vez que, o la más reciente, debo decir que fui a Colombia en el año 2000, al festival de jazz en Barranquilla. Pero anteriormente fui muchas veces con el maestro Willy Rosario, que es mi escuela, en mis inicios profesionalmente. Y luego pues estuvimos con la combinación perfecta de RMM, que fuimos a la famosa gira allá que se hizo en el año 95 por toda Colombia. Y en otras ocasiones que he visitado allá a Colombia. Pues maestro Humberto Ramírez, vamos a hacer un recorrido por lo que ha sido su trabajo en el campo de la música que se ha denominado salsa. Inicialmente quisiera que pudiera contarle a la audiencia exactamente en qué parte de Puerto Rico y cuándo nació usted. Yo nací en San Juan, en un área que se llama Santurce, Santurce, el área metropolitana en Puerto Rico. Los que no conocen Puerto Rico pues se dividen en ciertas áreas, no ciudades sino pues como áreas. Yo nací en Santurce, pero soy de San Juan, mi familia de parte de madre y padre. Son todos sanjuaneros de la isleta de San Juan, del viejo San Juan. Pero el año que yo nací fue en 1963, ya no había hospital en San Juan. Así que esa es la razón que no nací en el viejo San Juan, pero nací en Santurce, en un hospital que se llamaba, todavía está el Ashford Hospital Presbiteriano. En el 31 de enero del año 63, allí nací a las 8 y 5 de la mañana de ese año, ese día. Y pero inmediatamente pues al siguiente día pues me trasladé al viejo San Juan, que fue donde crecí, en la calle Sol, calle Sol en el viejo San Juan. Y ahí viví mis primeros años hasta que pues entonces me gradué de la escuela secundaria y ahí pues entonces me voy a Estados Unidos a estudiar. Maestro Humberto Ramírez, creo yo que usted ha tenido una gran bendición por el lado paterno. Bueno, háblenos de la influencia musical que ha tenido de la mano de su padre, el saxofonista Humberto Ramírez. Sí, pues bueno, es definitivamente una gran bendición haber crecido en un hogar donde pues la música era primordial, era algo que era mandatorio, sin forzarlo. Era simplemente que se escuchaba música y mi padre, mi principal influencia, la influencia principal que yo tengo en la música. Es una inspiración muy grande para mí porque la historia de mi padre con la música es admirable porque él comenzó en la música a los 25 años. Y a los 25 años yo estaba produciendo discos y haciendo arreglo musical para las grandes estrellas de la salsa. Mi padre comenzó a tocar el saxofón, a estudiarlo a los 25 años por una inquietud que tenía la música. Él se dedicaba a otra cosa que era el trabajo toda su vida en el correo postal. Ahí comenzó todo y eso es una inspiración para mí tremenda, ver lo que él fue, se comprometió, tuvo disciplina, se desarrolló como músico y tuvo la oportunidad de tocar con grandes figuras de la música. Y gracias a él pues yo me puse en contacto mucho antes, mucha gente no lo sabe, pero antes de yo comenzar a estudiar música a los 11 años, ya yo conocía los nombres de la música porque en mi casa lo que se escuchaba era la música todo el día del jazz y de la música de la era del mambo, del tiempo de la salsa con los sueños que él tomó con Bobby Valentín, que grababa para el sello Fania. Ya antes de yo empezar a estudiar, ya yo escuchaba toda esa música y ya yo la conocía y ya me cautivaba desde la lejanía, no todavía como estudiante de música. Sin embargo, debo decir también que hay otra gran influencia que yo tengo que me inspiró muchísimo también de parte de mi madre. Mi abuelo, pues materno, se llamaba Rafael Castro, se llamó Rafael Castro Rodríguez. Nació en el área de Santurce, en San Juan también, pero luego se fue a vivir a Nueva York. Murió allá en Nueva York y todo. Fue un músico, cantante, guitarrista, bajista, que tuvo sus inicios porque él creció en el área del barrio Obrero, en Santurce, con Tito Rodríguez. Ese era uno de sus amigos que crecieron juntos en el área del barrio Obrero. Entonces aquí en Puerto Rico había un, mucha gente no sabe tampoco esta historia, pero había un, mi abuelo, junto con Tito Rodríguez, que ellos eran apadrinados por el gran hermano mayor de Tito Rodríguez, Johnny Rodríguez, que fue una figura importante de la música también por allá para la década del 40 y 50. Bueno, pues la cosa es que había un maestro acá, músico, decano de los cuatristas puertorriqueños, se llamaba Ladislau Martínez, es decir, el maestro Ladí. El maestro Ladí tenía un taller musical que se llamaba el taller Industrias Nativas, donde él le permitía a cantantes y músicos, los traía, participaban, los más talentosos, le daba la oportunidad de grabar. Y lo pueden buscar en mi canal de YouTube, yo compartí esa canción de 1937, se llama Amor Perdido, del maestro Ladí, maestro Ladílau Martínez, donde es la primera grabación que hace mi abuelo, y es la primera grabación de Tito Rodríguez. Tito Rodríguez hace la primera voz y mi abuelo la segunda. Así que eso fue una gran influencia para mí, porque yo aprendí mucho las historias de mi abuelo y de los músicos de esa época, previo a mi padre. De esa época, y después cuando vas a Nueva York, que me permite conocer muchas de las historias y cómo era el desarrollo de la música en Nueva York en la década del 50 y 60. Maestro Humberto Ramírez, ¿cómo le vino el interés por la trompeta? Bueno, en la trompeta, en realidad, esa fue mi única opción. En mi casa, cuando yo crecía, pues como ya lo hablamos, mi padre es saxofonista y tocaba la flauta, pero también él tenía instrumentos de percusión, tenía unas congas en la casa, había un piano, también había un piano acústico de pared, de esos que se llaman de pared, entonces tenía un fiscorno, que es como una trompeta, un instrumento que se parece en ejecución, se toca igual que la trompeta, son un poquito más dulces, el fiscorno. Y entonces, cuando yo tenía 11 años, básicamente él me puso la trompeta, el fiscorno en las manos, y me dijo, te interesa, porque él se daba cuenta que cuando él llegaba de trabajar en las tardes y se metía ahí en el cuarto, eso le llamábamos el estudio, un cuarto que teníamos cuando vivíamos en la calle Sol, en San Juan, vivíamos en el último piso, el cuarto piso, el último cuarto, al final del apartamento, se le llamaba el estudio, ahí estaba su colección de discos, bueno, ni te digo, es una colección de discos, que es una joya, y entonces estaba el piano, había muchos libros de música, ese era su oasis, donde él practicaba, donde él escuchaba música, cuando venían sus amigos, pues hacían tertulias, escuchando música, comentando sobre los discos nuevos que salían, y él notaba que yo me acercaba, y me interesaba lo que estaba sonando, así que él vino donde mí ese día, y me puso el fiscorno en las manos, mira, te interesa, veo que tú te acercas mucho, escuchas la música, a veces le preguntaba, te interesa el estudio de música, y le digo que sí, y ahí comienza todo, o sea que básicamente él me puso la trompeta en las manos, no fue que yo escogí un instrumento en particular, me gustaba mucho el piano, pero la trompeta, pues, él me sugirió, vamos a estudiar trompeta si te gusta, y yo dije que sí, y ahí comenzó todo. Maestro, quisiera preguntarle qué importancia tuvo en su formación musical Chencho Rivera. Oh, bueno, el maestro Inocencio Chencho Rivera es una gran inspiración también para mí, recién hablé con él la semana, pasada semana, hablamos, nos mantenemos en contacto, él vive en Puerto Rico, y fue una gran inspiración para mí porque cuando yo tenía 14 años, él se convierte en mi primer maestro fuera de mi padre, hasta ese entonces, de los 11 a los 14 años, mi único maestro había sido mi padre, en realidad. Y bueno, el profesor Víctor Vázquez, que era el maestro de trompeta, en una tienda de música que había en Puerto Rico que se llamaba Casa Margarida, ese fue el segundo maestro. Chencho Rivera fue el tercer maestro que tuve porque en el año, eso fue, año 1937, él regresa a Puerto Rico. Chencho Rivera fue el primer profesor puertorriqueño a ser parte de la facultad de Berklee College of Music en Boston. Y entonces él vino, regresó a Puerto Rico a vivir, dio un curso de orquestación y de arreglo en la Federación de Músicos de Puerto Rico que existía en ese entonces. Entonces, mi padre me dice un día, mira, van a dar, él pertenecía a la Federación de Músicos y le enviaron la publicidad, el anuncio de que iba a dar clases de orquestación y él ya me había regalado. Esto es importante porque él notó, otra de las cosas que mi padre descubre conmigo es que él se da cuenta que a mí me atrae mucho el sonido de la orquesta grande especialmente y yo preguntaba mucho y este instrumento y cómo se escribe para este instrumento y cómo suena así, ese tipo de cosas. Entonces, pues, él me explicó, eso se llama orquestación, arreglo musical, para eso hay que estudiar mucho, etcétera, etcétera, y me lo interesa. Entonces me regaló mi primer libro de orquestación y arreglo que lo recomiendo, lo recomiendo a todo el que aspire, el que tenga deseo de aprender a ser orquestadora, arreglista. Es un libro muy viejo porque es un libro que se publicó, wow, por allá, por finales del año, yo creo que en los 60, principios de los 60 quizás. Entonces es escrito por un músico que era de Los Ángeles, California, se llamaba Russell García, Russell García que trabajó mucho con las grandes estrellas en Hollywood allá, en las arreglos musicales. Entonces él escribió un libro que se llama The Professional Arranger, The Professional Arranger. Ese libro lo venden aún. Yo tengo una de las primeras ediciones, que es la original, que mi padre me regaló. El mes de ese libro te cuento todo esto porque es importante saber que ha habido un proceso, ha sido un proceso y yo lo he disfrutado cabalmente. Ha sido muy interesante para mí, y muy enriquecedor para mi desarrollo. Entonces, pues, ahí volviendo a Chencho Rivera, yo había hecho unos arreglitos que digo yo, todavía los conservo esas partituras, mi archivo musical. Y yo digo, pues, disparate, es que uno escribía de joven, porque no tenía muy claro el concepto de lo que es la orquestación. Entonces, pues, Chencho ofrece este curso en la Federación de Músicos. Mi padre me dice, me pregunta si quiero matricularme. Yo le dije que me interesaba mucho. Cuando yo llego allí, me doy cuenta que todos son músicos profesionales de Puerto Rico. Elías López, Juancito Torres, Joe Díaz, que era un saxofonista. La crema de los músicos de Puerto Rico en ese tiempo. Los músicos eran los que estaban allí porque querían estudiar el método de Berkeley, que es muy famoso, es muy reconocido de orquestación. Entonces, pues, yo estaba allí, un niño, realmente, entre grandes estrellas de la música de Puerto Rico, músicos más prestigiosos allí. Éramos como 30. Poco a poco el grupo fue achicándose. Pero yo completé el curso, son tres libretas. Las tengo, las conservo, con todos los apuntes y las anotaciones. Y eso me ayudó muchísimo a entender muchas cosas y conceptos de lo que es hacer un arreglo musical y orquestación. Por eso es que Inocencio Chencho Rivera, bajista, guitarrista, tocó el 4 puertorriqueño también. Tocó con orquesta de Damaso Pérez Prado. Tocó con orquesta del maestro Lito Peña, aquí en Puerto Rico, la Panamericana. Por eso es que Inocencio es una figura que me inspiró mucho, es importante en mi desarrollo, especialmente en ese tiempo, que es el tiempo que me estoy preparando para entonces tomar la decisión de estudiar, estudios, o sea, hacer estudios de música cuando me gradué de la escuela secundaria. Así es, pues, luego vendría su paso por la Escuela Libre de Música de San Juan. Luego se matriculó en Berkeley, en Boston, donde obtuvo su bachillerato en Música. El maestro Humberto Ramírez también estudió composición y orquestación para cine y televisión. Y luego viene su regreso a Puerto Rico. Ahí comienza a introducirse en la salsa. ¿Cuál es la primera agrupación de la que comienza a ser parte en calidad de trompetista, maestro Humberto Ramírez? ¿Sería Mario Ortiz o Tomi Olivencia? Hay una cosa muy importante que todo el mundo debe saber, aunque yo he estado atado y relacionado con el jazz por tantos años, 30 años ya prácticamente, en realidad mis raíces son salseras. No hay duda de eso, me siento muy orgulloso de eso, muy agradecido de haber tenido la oportunidad de escuchar y vivir esa música y ser parte, que sea parte de mi desarrollo como músico. Y la salsa aún vive en mí, eso es algo que no se ha ido, a pesar de que mi gran sueño ha sido el jazz y lo he disfrutado muchísimo. Yo siempre, hay un espacio para hacer salsa y eso es muy importante que la gente lo sepa. Y te digo esto porque antes de ese momento que tú acabas de decir ahí, cuando yo regreso y empiezo a tocar acá, yo pues había tocado con algunas orquestas cuando estaba en la Escuela Libre de Música, pero en realidad no lo cuento como algo profesional porque en realidad yo era un estudiante y me estaba preparando para irme a Berkeley. Cuando regreso de Los Ángeles, la primera orquesta que yo toco es Mario Ortiz, el maestro Mario Ortiz, que ahora es su hijo Marito, mi gran amigo Mario Ortiz Jr. yo lo felicito porque está manteniendo vivo el legado de su padre, que fue un músico extraordinario, de gran esquilates, gran trompetista, reglista, director de orquesta. Pues cuando yo regreso, que es la gran historia que yo siempre he contado, que me encontré a mis amigos de la Orquesta de Julio y Rosario por San Francisco, California, Gilberto de Antarrosa, Jimmy Morales, Marito Ortiz, Tony Vega, por ahí ya estaban. Cuando regreso a Puerto Rico, que Mario Ortiz, hijo, me dice, pues me voy con el que está de mi papá, tú serías perfecto para tocar con Willy, que yo en realidad no le doy mucha importancia porque yo regresaba a Puerto Rico, he acabado de estudiar y no, o sea, no, yo todavía no sabía cuál era el camino a tomar. Pues ahí él me llama cuando ya se entera que estoy en Puerto Rico, y él todavía tocaba con Willy, me dice, mira, este fin de semana hay unas actividades con papi, si puedes tocar por mí, porque todavía estoy con Willy, no he terminado. Y ahí yo estuve con Mario dos semanas, y ahí viene Tommy Olivencia, alguien le habla de mí a Tommy, Tommy me llama, me invita a tocar con él, y ahí voy a tocar una semana, toqué con él, cuando estaba Frankie Ruiz. Recuerdo que la canción que estaba sonando fuerte en la radio era Lo Dudo, uno de los exitosos en ese tiempo. Entonces, pues ahí, primero fue Mario, después fue Tommy Olivencia, y ahí estuve unas semanas en ese, con uno y con otro. ¿Y grabó con alguna de las dos orquestas? No, nunca, nunca grabé con ninguna de las dos orquestas, porque entonces ahí vino, ahí vino entonces la llamada, la famosa llamada del maestro Willy Rosario, que entonces me llama para que vaya a un ensayo, que en realidad era una audición, y entonces ahí pues ya la historia está escrita, ahí entonces yo decido quedarme trabajando con Willy. Historia que pueden leer también en la biografía autorizada del maestro Willy Rosario, titulada El Rey del Ritmo, donde está todo ese testimonio bien nutrido que nos entregó el maestro Humberto Ramírez. Maestro, hablemos de lo que fue su primer arreglo musical para la orquesta de Mister Afinque, Willy Rosario, Son Tus Cosas. Eso es así. Yo entro en la orquesta de Willy Rosario en un momento muy importante, porque Willy acababa de terminar un ciclo de un disco que se llama Nuevos Horizontes, que ahí está el gran éxito Lluvia del grupo Son Catorce de Puba, Caramelito del Campo, Obras Selladas, y muchos otros éxitos de ese disco. Finalmente Willy me llama y finalmente me ofrece el trabajo de la orquesta, yo lo acepto y ahí voy y me mido mis uniformes. Pues yo tenía 21 años nada más, yo estaba empezando en ese mundo, y Willy era una orquesta, probablemente en ese tiempo era una orquesta de más difusión radial, más popular quizás, por decirlo así. La cosa es que eso fue a finales del año 84, y ya Willy estaba listo, o sea, preparándose, debo decir, para grabar un nuevo disco, hacer un nuevo trabajo discográfico. Pues por alguna razón yo me fui ganando su confianza, yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a él. Algo vio en mí que me dio esa confianza, porque yo no llevaba mucho tiempo en la orquesta, cuando entramos al estudio a grabar Afincando, que es el disco del 25 aniversario, donde estamos botando la pelota, y son tus cosas. Así que un día me dice, me gustaría que me dicen que tú arreglas, yo le digo que sí, sin mayores pretensiones, ni decir mucho, y entonces me gustaría que hicieras un arreglo, vamos a entrar al estudio pronto, participarás como arreglista, y ahí entonces es que él me da la letra de Charlie Donato, son tus cosas, para hacer el arreglo. Y yo recuerdo que en ese entonces yo había regresado a vivir con mis padres en el viejo San Juan, y en mi cuarto, pues aquel piano que te conté, que estaba en el estudio que llamamos, el cuarto de música de mi padre, pues ya ese piano pasó a mi cuarto. Cuando yo regresé, pues mi padre y mi madre me prepararon ese cuarto, con mis discos, todas mis cosas, para que yo practicaran. Entonces pues me recuerdo que puse la partitura en blanco, en el piano, ahora te lo estoy contando y lo estoy viviendo ahí el video, y puse el papel, tenía en ese tiempo, era una casetera, esas máquinas de cassette, que nos entregaban las canciones en cassette, y entonces ahí puse el cassette, escuché la canción varias veces, y antes de escribir nada, yo recuerdo que estaba como reflexionando, decía, wow, esta es mi primera gran oportunidad, no puedo fallar aquí, tengo que hacer un arreglo que vaya a la altura de lo que representa la figura del maestro Willy Rosario para la salsa y eso, y ahí me tardé en comenzar, recuerdo que me tardé en comenzar, ese papel en blanco, esa partitura en blanco, hasta que finalmente escribí las primeras notas, y ahí entonces que nace el arreglo musical de Son Tus Cosas, que grabó Gilberto de Antarrosa para Willy Rosario, el disco pa' fincando en el año 85. En total usted le produjo tres discos al maestro Willy, fue además el productor del disco Nueva Cosecha, con el que usted obtuvo la primera nominación al Grammy en calidad de productor, hábleme de esa experiencia, de esa producción discográfica. Una gran experiencia, yo recuerdo que sin mucho éxito tuvo el disco Nuevo Horizonte, el de Afincando, 25 de aniversario, tuvo más éxito todavía ese año, 85, nosotros viajamos tanto, se tocaba tanto, la canción esa, botaron la pelota, había que tocarla dos veces, ese disco tuvo un gran éxito, que entonces era un gran reto, superar o igualar esa, siempre un gran reto. Así que el disco Afincando fue, el productor fue Marcelo Rosario, músico que admiro mucho, como yo estudié en la Escuela Libre de Música, cuatro años mayor que yo, los jóvenes que veníamos detrás de, subiendo en la Escuela Libre de Música, todos los trompetistas, queríamos todos tocar como Marcelo, porque era un increíble trompetista en ese tiempo, cuando estaba, cuando era muy joven, era uno del prospecto de la trompeta más importante en Puerto Rico, y además tremendo arreglista. Y Marcelo tuvo la responsabilidad de producir el disco Afincando, entonces viene ya el tiempo de comenzar a buscar canciones para el disco Nueva Cosecha, y un día Willy me llama a la oficina, que es otra historia que he contado varias veces también, yo pienso que quizá hice algo mal, no recuerdo haber hecho nada malo, pero me dice, necesito que pase por la oficina, quiero hablar contigo, y yo, wow, cuando Willy habla así, que habrá pasado aquí, ¿verdad? Déjame ver, y así voy donde él, se sienta, me mira, y me dice, vamos a entrar al estudio a grabar el nuevo disco, entonces me dice, yo estoy pensando que tú vas a ser el productor, o debes ser el productor, o algo así me dijo, de ese disco, y yo abrí los ojos, yo no, ni esperaba eso, yo no, no tenía eso, ni por mi mente me pasó, y entonces pues yo, él me vio parecer mis ganas sorprendido, y me dice, ¿qué pasa? ¿Tú crees que tú no puedes producir ese disco? y yo le digo, pues no Willy, no es que no lo pueda producir, es que, me sorprende, me siento honrado, ¿verdad? de que piense a mí para esta producción, y ahí es que se da, ahí es que me dice, pues vete preparando que vas a producir el disco, y ahí entonces, yo me preparo, de todas formas, para poder hacer un gran trabajo, como lo había hecho en el disco anterior, de Son Tú, con el arreglo, pues ya era una responsabilidad más grande, porque la orquesta estaba en su momento más importante, de popularidad, de difusión, de reconocimiento, yo como un joven de 22 años, todavía estaba a punto de cumplir 23, vamos a decir que 23 años, pues tener la oportunidad de producir un disco, para una figura como Willy Rosario, uno de los maestros de la salsa, hoy día una leyenda viviente, imagínate, era un gran honor, así que me preparo para eso, entonces grabamos el disco, Nueva Cosecha, que resultó ser el último disco, que hicieron Gilberto y Tony, con Willy, pero fue un disco, que también fue importante para Willy, porque estuvo nominado, al premio Grammy, nuestro invitado, el maestro Humberto Ramírez, hábleme de su trabajo, con Tony Vega, debo aclarar Robert, que yo no me fui de Willy, para irme con Tony, lo de Tony surgió, meses más tarde, yo le anuncio a Willy, en mayo del año 88, que tengo otros planes, y que quiero, ¿verdad? Quiero hacer otras cosas en la música, ya en ese tiempo, pues ya hacía muchos arreglos musicales, la industria del disco estaba, tenía un gran, una gran demanda, y pues hacía muchos arreglos musicales, estaba comenzando a hacer producciones musicales, también, así que decidí, dedicarme más, a concentrarme más, a los arreglos musicales, y no tanto, tocar actividades, porque Willy tocaba mucho, aun cuando ya no estaba, Gilberto, ni Tony, después vino, estaba, pues, Pupi Cantor, estaba José Rosado, Primi, Cruz, cantantes que llegaron, y que también grabaron su éxito, Willy, Willy continuó, trabajando mucho, entonces, yo en realidad, yo me fui de Willy, para eso, y a eso me dediqué, hasta que un día, Nicolás Pivas, un gran amigo mío, que es el director del conjunto Channel, y ya la gente sabía, que yo no estaba tocando con Willy, pero tampoco tocaba con nadie, entonces, tocaba con diferentes personas, él me llama, mira, no tengo, me hace falta un trompetista, tú puedes tocar conmigo, la semana que viene, y toqué, con él dos actividades, cuando eso era, estaba bien pegado, con una canción, que se llama Amigos, de Juan Luis Guerri, 440, que grabó Channel, y entonces, pues tocaba mucho, entonces, la otra semana, mira, tenemos tres actividades, tú puedes, entonces, toqué con él, y entonces, él me dice, mira, ¿por qué no te quedas tocando conmigo? Y yo, yo le dije, Nicolás, lo que pasa es que en realidad, mira, yo no, no quiero comprometerme con nadie, ser parte de la orquesta, porque es que estoy trabajando, haciendo, tengo muchos arreglos, tengo grabaciones, y no quiero quedar mal, y entonces, él me dijo, pero no importa, el día que no puedas ir, pues me lo dice, yo llamo a otro, yo le dije, ah, pues podemos hacerlo así, y así lo hicimos, estuve como cinco o seis meses, con Chani, y en ese entonces, es que Tony me llama de Nueva York, él estaba de gira con Palmieri, y ahí es que surge lo del contrato con Real Mercado, y RMM de Tony, y ahí entonces sube la grabación del disco, yo me quedo, me dice, mira, chico, es que quiero que seas parte de esto, para que conmigo el disco, todavía no se había hablado de la orquesta, y entonces ahí hacemos el disco de Yo Me Quedo, fíjate que dato curioso, este que te voy a contar ahora, Mario Ortiz Hijo, fue uno de los trompetistas en ese disco, porque la orquesta que grabó en ese primer disco de Tony, no había orquesta, eran músicos escogidos, escogimos grabando las trompetas, escuchando el playback de la canción, en el estudio, yo me paro así al lado de Tony, Tony me hace unos comentarios, yo le contesto, y entonces Mario Ortiz Hijo, se acerca, así terminando de escuchar, y él nos mira y dice, oye, usted sabe que ustedes dos se deben juntar, y hacer una banda junto, para tocar esta música, y Tony lo mira, y me mira, oye, vamos a ser la banda, y ahí Tony se entusiasma, y yo no tenía eso en mis planes, eso surgió espontáneamente, entonces ahí que empezamos a, yo hago la orquesta, armo las piezas, las busco, hacemos el grupo, y ahí seguimos grabando, después hicimos Lo Mío es Amor, después fue el disco de Uno Mismo, fue interesante, al principio, todavía Tony no había un sonido definido, no fue hasta el tercer disco, mi opinión es que el tercer disco de Tony Vega, es que se define el estilo de Tony Vega, tuvimos grandes aportaciones, el primer disco por ejemplo, el primer disco y el segundo, Sergio George hizo unos arreglos, porque Sergio era el, en ese entonces de RMM, era el productor de la casa, por decirlo así, y entonces pues él supervisaba las grabaciones, y todas esas cosas, y pues obviamente había un poco del sonido ahí, de ese tiempo de Sergio y eso, teníamos arreglos de Mario Ortiz también, y aportó arreglos en esos discos, pero ya en el tercer disco, fue el primer disco de Tony, en el primer disco yo hice dos arreglos, tres creo, yo hice tres arreglos, en el segundo hice dos, y entonces ya en el tercer disco, yo hago cinco de los arreglos, o sea, hago más de la mitad, así que el sonido comienza a tomar forma, y ahí es que está esa mujer, y entonces uno mismo, y ya de ese disco adelante, es que entonces el sonido ese de Tony Vega, yo utilicé los trompetistas, pues utilizamos mucho, yo solo he informado a los arreglistas, cuando escriban para Tony, usan mucho los flucornos, los flucornos, los usan mucho, y esa es parte del sonido de Tony, el cambio a cambio, del sonido de la trompeta, que es brillante, a flucornos, a flucornos, que es más, es un tono más dulce, ahí nació el sonido de Tony, hicimos siete discos, creo que hicimos un tono. Maestro, mencionaba usted hace unos minutitos, a Rafi Mercado, y su ingreso a la compañía RMM, para producir a Tony Vega, también entiendo que usted fue, el primer artista, que Ralph Mercado, firmó para el sello, Tropi Jazz. Eso es correcto, sí, sí, en el año 92, o sea, en el año 92, sale mi primer disco, pero en el 91, ya yo había comenzado a grabarlo, hay una historia con esto, porque es que, cuando yo decido, ya para el 90, la segunda mitad del año 1990, ya me está picando más fuerte, el deseo de hacer, de hacer un disco de jazz, y entonces, lo que hago es que ya en ese tiempo, la industria del disco continuaba muy activa, había buenas ventas, yo producía y hacía arreglos para diferentes compañías, aquí había, bien de aquí estaba la compañía Sonotone, que después se convirtió en la compañía MP, estaba RMM, estaba Wea Latina, que era de Warner Brothers, estaba Emi Latin, que era de Capitol, estaba CBS, lo que hoy día es Sony y discos, que era CBS en ese entonces, bueno, había muchas, muchas compañías de discos, y entonces yo dije, yo conozco a todas estas personas, déjame tocar la puerta, a ver si, si me firman, o podemos hacer un disco de jazz, pero ninguna de esas compañías hacía jazz, en realidad, yo lo que hacía era salsa, o platino, cosas así, mayormente salsa, entonces pues, empiezo a tocar puertas, empiezo a tocar puertas, fui de diferentes compañías, todas me decían lo mismo, todas me decían, pero ven acá, ¿por qué mejor no te buscan dos cantantes, un cantante o dos cantantes, y hacen un disco de salsa, y te firman, pues yo lo entiendo en parte, yo quizás me veía más natural en la salsa, yo producía, yo arreglaba, ya había muchos éxitos de la salsa, que yo era la arreglista, pues para ellos era más fácil asociarme con eso, y decirme, búscate uno o dos cantantes, y vamos a firmarte, la cosa es que, pues dije, yo voy a grabar, yo no voy a esperar por nadie, y enero del 91, comienzo a grabar con mi propio dinero, financié mi primer disco, y empiezo a través de ese año a grabar, el año 91, se presenta, en la edición inaugural, del Heineken Jazz Fest, que fue en la Plaza de Arsenas, en el Vido San Juan, y allí, yo debutó allí, y cuando mi presentación, pues tuve una buena presentación, y fue muy aplaudida, y allí estaba Arras Mercado, esa noche, y a él me había, una vez, porque yo había hablado de grabar jazz, y me dijo, mira, yo tengo, yo quiero hacer un sello de jazz, pero después, y después, y siempre después, y él tenía el nombre, y se va a llamar Tropichas, pero cuando fui con él, a decirle para grabar, me dijo, mira, todavía no, acuérdate, que yo voy a hacer esto de Tropichas, pero después, y ahí quedó todo, yo empecé a grabar, toqué en el Heineken Jazz, que estoy hablando del año 91, junio del 91, él estaba allí, él vio la reacción de la gente, la música, le tocamos, cuando fue bien, y va al backstage, a saludarme, a felicitarme, la siguiente semana, yo tenía que ir con Tony, a Nueva York, y me dice, oye, tremendo, te felicito, la semana que viene, cuando vayas a Nueva York, ve a la oficina, voy a empezar Tropichas contigo, no sé, por alguna razón, a lo mejor lo motivó eso, a empezar Tropichas, y ahí es que comienza el sello de Tropichas, en realidad, el disco salió, yo tenía que terminar el disco, el resto del año 91, me dediqué a eso, porque ahora, recuerda que yo estaba produciendo, yo estaba haciendo arreglos, yo estaba con Tony, o sea, que ya para enero, febrero, yo terminé el disco del 92, y en mayo, es que RMM Tropichas, edita, es mi primer disco, Jazz Project. Mirando los créditos, de distintas producciones discográficas, quisiera preguntarle, por una que le grabó Anthony Cruz, usted arregló el tema, Nunca te fallé. Sí, sí, canción bonita, la recuerdo, y tuvo un éxito tremendo, tuvo un éxito radial tremendo, para Anthony, para MP, sí, claro que a la hora de los recuerdos, creo que en ese disco, creo que ese otro arreglo también, pero esa canción la recuerdo, claro que sí, porque fue un gran éxito, sonó muchísimo, de hecho, todavía conservo, copia de las partituras, originales, una de las cosas que yo hice, a través de los años, que yo, antes de entregarle la música, las partituras originales al artista, o a la compañía, pues yo le sacaba copia al score, a la partitura principal, para tenerle el archivo, y muchas de esas partituras, pues hoy día las conservo, una cosa que pasa, es que muchos de los artistas de la orquesta, pierden esa música, esa música, por alguna razón, no las cuidan, y se pierden, yo tengo ahí copia, bueno, recientemente, estaba hablando, hace unos meses atrás, con Gilberto, y estábamos hablando, hablando por texto, texteando mensajes, y yo estaba, casualmente, haciendo limpieza, eso fue, bueno, eso fue a final de año, en realidad, y estaba haciendo limpieza, y a final de cada año, pues hago una limpieza, acomodo mi archivo, de música, que cada vez es más grande, pues entonces, encontré, partituras originales, de los primeros discos, arreglos que yo le hice a Gilberto, de los primeros discos, y empecé a enviarle esas cosas, gozamos muchísimo así, pero sí, recuerdo a Anthony, tremenda voz, y ese arreglo, lo recuerdo con mucho cariño, y es uno de los, de los más conocidos, de todos los arreglos, que yo he hecho para el salsa. ¿Cuál es la historia, de una canción, en la que usted reúne, a esos dos vocalistas, que habían estado, con la orquesta de Willy Rosario, Gilberto Santa Rosa, y Tony Vega, Un Tipo con Suerte? Pues ese fue, el disco, yo hice en el año 95, ese es mi tercer disco, para Tropillas, y entonces yo, quería hacer una canción de salsa, quería, ya me estaba picando, otra vez, y dije, tengo, tengo que hacer una canción de salsa, en este disco, y, y ya tenía en mente a Gilberto, a Tony, yo quiero, quiero juntar a Tony, a Gilberto, son dos grandes amigos, hace tiempo, no graban juntos, pues entonces, me senté a tratar de escribir una canción, buscarle la vuelta, una canción que tuviera que ver con amistad, verdad, con cosas bonitas, y eso, entonces, pues no, no, como que no, no llegaba a la musa, no, no llegaban las ideas, y entonces, una gran amiga, y escritora, que, que hemos escrito varias cosas juntos, Guadalupe García García, ella también escribió esa canción, se llama Dicen que Soy, de la India, y otras cosas, otras cosas para RMM, hizo ella, pues yo llamo a Guadalupe, y le digo, que voy a grabar en el disco, una canción de salsa, y voy a juntar a Gilberto y a Tony, tratando de escribir algo, pero no me sabe, no, no, no me sale nada, este, mira a ver si te, si te inspiras en, y escribes una letra, que tenga que ver con la amistad, con las bendiciones, con, con, con la vida, y entonces, al otro día, ella me envía, por fax, y yo, que dice, un tipo con suerte, música Humberto Ramírez, letra Guadalupe García, decía, y yo empecé a mirar eso, guau, y decía, esto mismo es lo que es, esto es lo que yo quería escribir, pero no me salía, y gracias a Lupe, que escribí esa letra, yo le puse la música, habló con Gilberto y Tony, obviamente sus contestaciones fueron, sí, era el mercado, ahora él se encargó de pedir el permiso a Sony, pues Gilberto grababa con Sony en ese entonces, y logramos, bueno, logramos juntarnos en el estudio, y grabar un tipo con suerte, para mi disco, Portrait of Strange, en el año 95. Bien maestro, Humberto Ramírez, ahora quiero preguntarle, acerca de su trabajo, como productor y arreglista, para el cantante, Miles Peña. Miles, es un gran amigo, Miles Peña, el otro día, precisamente, nos comunicamos, a través de las redes sociales, él hizo un disco inicial, de que me vale, creo que se llama ese disco, que tuvo diferentes, productores y arreglistas, y a mí me tocó, trabajar todas las canciones, de ese disco, entonces, pues por ahí comenzamos, entonces, pues ya, después de ese disco, forma, oficialmente, pues pasa a formar parte, del sello, RMM, y es ahí entonces, que, que hacemos entonces, dos discos, hicimos para Maos Peña, donde entonces ya, precisamente, le buscamos un sonido, ¿verdad? Lo trabajamos, para buscar un sonido y eso, y llegó, llegó a grabar varias canciones, que fueron, fueron éxitos, una voz en ese tiempo, distinta, a lo que estaba, estaba, estaba pasando, en, en la salsa, que eso es muy importante, y Maos Peña, logró crear un, un estilo para él, que logró levantar, una audiencia, que, que lo ha seguido, por muchos años, yo sé que, tiene mucha gente, que lo sigue. Usted es el productor, del álbum, ¿Cuándo parará la lluvia? Del cantante, Johnny Rivera, esto para la compañía RMM, además, ese tema, tiene arreglo suyo, ese, usted considera, que puede ser, el arreglo, más conocido, comercialmente hablando? Bueno, recuerda que tenemos, con Tony, yo diría, que uno de los más conocidos, uno de los más conocidos, pero recuerda, que con Tony, tenemos, esa mujer, que también está, está por ahí, con Cuando parará la lluvia. Aparentemente. Aparentemente, son tus cosas, podemos incluirlo, de Willy, podemos incluirlo en ese, por ahí, en eso, el mismo Nunca te fallega, me mencionaste ahorita, para Willy González, también, yo hice unos arreglos, de, había una canción, que se llama, Amor pirata, No podrás escapar de mí, fueron arreglos, que tuvieron mucha difusión radial, así que, sería difícil decir, que es el más, verdad, popularidad, el arreglo, gran popularidad, pero definitivamente, está, está arriba, en uno de los primeros, cuando parará la lluvia, para Johnny Rivera, sí, sin duda alguna. Bien, maestro, ¿qué recuerda usted, de su trabajo, en la producción discográfica, titulada, Hecho en Puerto Rico, del maestro Willy Colón? Tremenda experiencia, mira, yo, era la primera, mi primera experiencia, con Willy, entonces, el maestro Hugo Peña, yo en los años, entre el año 87, el año 91, yo trabajé como productor, en los estudios, del maestro Hugo Peña, en ese tiempo, Hugo hacía mucho, mucho trabajo, para cuñas publicitarias, y también hacía producción y eso, se le presenta la oportunidad, de trabajar en el disco de Willy, me llama, y me dice, vamos a trabajar esto juntos, yo voy a hacer algunos arreglos, algunos arreglos de Isidro Infante, y yo estoy, te voy a dar para que hagas otros arreglos, y disfruté eso, y disfruté de esa experiencia muchísimo, yo todavía estaba en pleno desarrollo, ya yo venía por ahí, adquiriendo experiencia, y me ayudó mucho, me ayudó mucho, para que era otro estilo, y uno, uno, todo productor, toda arreglista también, debe, y los intérpretes, deben estudiar, los diferentes estilos, para poder, tener una idea clara, del trabajo que van a realizar. Maestro Humberto Ramírez, ¿qué puede contarme, acerca de su trabajo, como productor y arreglista, para producciones discográficas, de Brenda Star? Eso fue un gran reto, un gran reto, porque Brenda, Brenda es una gran cantante, tiene una gran voz, pero en ese tiempo, el español, no es su idioma principal, eso lo sabemos todos, entonces en ese tiempo, después ya mejoró, pero en ese tiempo, pues era, era, era más complicado, y yo no quería, que ella grabara el disco, en fonética, esta compañía, era una de las, una de las distribuidoras, en Nueva York, se llamaba, Antillas Records, Pepe y Marta, lo recuerdo con mucho cariño, siempre, yo siempre los visitaba, porque iba, cada vez que uno iba a Nueva York, iba a comprar el disco, uno iba para la décima avenida, iba allí, compraba el disco de Infania, a Antillas, compraba, compraba música, y un día, ellos, Pepe, que era el esposo, y el dueño de la compañía, me dice, mira, tengo esta cantante, todavía he escuchado hablar de Brenda Kester, yo le dije, sí, esa muchacha era, ella canta, graba dos discos de pop, y esas cosas, y, entonces, me dijo, escúchate, me pone una canción, ella cantando a capela, una de las canciones de India, acababa de sacar su disco, una de las canciones de India, yo la escuché, yo la escuché, y yo le dije, oh, esa es ella, sí, mira, es que, ella vino aquí, nos las trajo un amigo, y, ella quiere grabar en español, su mamá es puertorriqueña, su papá era de Nueva York, entonces, si te interesa, me parece, quisiéramos que tú fueras el productor, ahí comenzó, todo, yo acordé con ellos producir el disco, yo escogí todas las canciones, se las presenté a ella, pero ellas le gustaron todas, y ahí es que, yo tenía varias canciones, que yo decía, si algún día produzco una mujer, yo quiero hacer herida, porque siempre, me gustó esa canción de Miriam Hernández, y esta canción en salsa, nadie la ha hecho, y yo la quiero hacer como una buena cantante, y se me dio con Brenda, y fue su, el exitazo, ese disco vendió un montón de unidades, pero cuando ella vino a Puerto Rico, que recuerdo, la cogió un huracán en Puerto Rico, en ese entonces, no un huracán fuerte, pero la cogió, se tuvo que quedar con su, ella vino con su madre, y vino con sus dos hijas, y yo me di cuenta, que ella no estaba, no estaba lista para grabar, en ese entonces, porque no sonaba bien, la única alternativa, como dije anteriormente, para salir de esto, era, vamos a ponerla a grabar en fonética, y yo, ni lo intenté, porque, yo dije, no, no me va a gustar esto, cuando uno graba algo, eso se va a quedar para toda la vida, y me voy a molestar mucho, cada vez que escuche eso, así que yo voy a tratar, de que ella cante lo mejor que pueda, y lo que hicimos, fue que su madre, nos ayudó muchísimo, porque estaba, las niñas estaban chiquitas, y entonces, yo con ella, practicando, la pronunciación, ahora, yo sigo, mi vida, pero bien suave, herida, recuerda, que estamos hablando, de una persona, que no domina, otro idioma, entonces, pues, logramos grabar el disco, hay frases, que se siente, verdad, la pronunciación, pero, yo la felicito a Brenda, porque Brenda hizo un gran trabajo, hizo un gran trabajo, tuvo paciencia, porque, yo fui muy exigente con ella, a la hora de grabar, en términos de afinación, y vocalización, interpretación, yo no tenía ningún problema, porque ella es excelente cantante, donde había que corregir cosas, era en la pronunciación, y lo logramos, poncemos un disco, que se ha quedado ahí, para, verdad, para siempre, como uno de los éxitos de la salsa. Maestro Humberto Ramírez, me cuentan, que usted tuvo la oportunidad, de amenizar musicalmente, la posesión, del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, en 1997, allá en Washington. Ajá, enero del 97, sí, estuvimos allá, y hicimos, eso fue como un Oscar, que se hizo, de hecho, a mí me llamaron, desde la oficina de RMM, que le habían pedido, a alguno de los músicos, del sello, y ahí fuimos, fue Hilton Ruiz, fue Richie Flores, John Benita, alguno de los que estábamos, en los Tropi Jazz Oscars, en ese tiempo, pero eso se juntó, con músicos como Cachao, como Arturo, bueno, sí, Arturo Sandoval estaba ahí, Poncho Sánchez, Danilo Pérez, estuvo también Gloria Estefan, estuvo Alvita, Luis Enrique, fue tremendo junte, porque era un espacio latino, que tenían, Casablanca, con el evento, de la toma de posesión, del segundo término, del presidente Cristo, entonces nosotros hicimos, un show, que era toda esta figura, de la música latina, Maestro Humberto Ramírez, quisiera que se refiriera, a la producción discográfica, Mi Primer Amor, como líder, de su propia orquesta, teniendo usted, como cantantes allí, a Freddy Gutiérrez, y a Juan José Hernández, Juanchi, eso fue en el año 2002, ya yo había, nuevamente había, en mi quinto disco, en el año 98, se llama Treasures, quería hacer algo de salsa también, ahí entonces, hago la canción, con Johnny Rivera, y Domingo Quillones, dos amigos como ayer, que está en ese disco, y también está, una que grabó, un Rey Sepúlveda, que se llama Volveres, cuando ya para 2001, por ahí, pues entonces, yo tenía un deseo tremendo, hacer un disco de salsa, yo tengo que hacer un disco de salsa, y me quería automotivar, para hacer un disco de salsa, y grabar ocasionalmente, producciones discográficas de salsa, ahí es que se da la oportunidad, había una compañía venezolana, que estuvo en Puerto Rico, un tiempo, se llamaba Latin World, y firmamos un acuerdo, para grabar este disco, yo hice un proceso de audiciones, y entonces, ya yo conocía a Freddy, pero yo necesitaba otro cantante, Ismael Miranda, le dice, a Juan José Hernández, le dice, que mira, Humberto Ramírez, estaba grabando un disco, y vine para acá, pues Inmarmelio, que vine era esto, y definitivamente, Juanchi fue la mejor audición, no había duda, cuando él fue allí, él venía ya, él tenía ya una experiencia, cuando él acababa de llegar a Puerto Rico, recién, en ese entonces, así que definitivamente, él fue la mejor audición, y pues lo escogí, me enteré que él era un compositor, y yo dije, mira, muéstrame alguna de tus canciones, buenísima, como sabemos, y ahí grabamos varias canciones de él, y grabamos una canción de Freddy, y entonces formé una orquesta de salsa, como por casi un año, ese año, casi completo, hasta principios del 2003, y tocamos unas cuantas actividades, hicimos varias cosas con la orquesta, pero nada, después el jazz me arrastró otra vez, pero recuerdo ese disco, como tú sabes, tengo mucho cariño, ese disco, sé que muchas de esas canciones, especialmente una que se llama, Así te necesito yo, sonó mucho por allá, por Colombia, así que, así que espero, en un futuro, no muy lejano, ir a interpretar, algunas de esas canciones, allá en Colombia. Maestro, quisiera que ahora, pudiera contarle a nuestros oyentes, acerca de su faceta, en la radio, con programas muy educativos, como, Que la Música Te Acompañe, que se emite por Radio Universidad de Puerto Rico, o el programa Jazz Íntimo, de Radio Oro. Pues mira, a mí siempre me ha gustado la radio, me ha gustado muchísimo, yo tuve un programa, en el año 2007, lo tuve por, casi ese año, o por 10 meses, en una emisora que hubo, se llamaba, Smooth Jazz, era una emisora de jazz, que había en el este de Puerto Rico, Jazz Íntimo, nace en el año 2007, posteriormente, pues, a través de la emisora, Radio Oro, WRO 92.5 FM, en Puerto Rico, pues, se me presenta la oportunidad, de hacer, tener un espacio, y entonces, pues, aparece el espacio, de los miércoles a las 7, y ahí comienza el programa, en octubre del año 2012, y es un programa de jazz íntimo, con Humberto Ramírez, un espacio radial, dedicado al jazz, mis espacios radiales, son educativos, así que la gente, más allá de la música, va a disfrutar la experiencia, de escuchar cuentos, anécdotas, historias, que van detrás de cada canción, que yo presento, igual que la música te acompaña, en los viernes, a las 12 del mediodía, fue una oportunidad, que se apareció, a través de la Universidad, de Puerto Rico, entonces, ahí yo creo, un espacio, es muy ecléctico, yo lo que hago, es un viaje de sonidos, donde te llevo, de un punto a otro, diferentes sonidos, estilos, ritmos, así que te puedo tocar, una salsa, un jazz latino, una balada, una bomba, una plena, etcétera, diferentes, diferentes sonidos, y ritmos, y es también, igual, un espacio educativo, cuento, la historia, que lleva, cada canción, que comparto, a través de esa hora. Pues maestro, Humberto Ramírez, no quiero, despedirlo, sin que nos pueda comentar, acerca de su, reciente, proyecto virtual, a través de su canal, de YouTube, desde casa, con Humberto Ramírez. Pues mira, el canal, vuelvo, es bien educativo, muy entretenido, porque ahí hay, no solo hay videos míos, pero hay otros videos, que tengo la oportunidad, de tener, y poder difundir, muchas entrevistas, hay muchas canciones, hay muchos videos, cosas de hace tiempo, que yo he hecho, y poco a poco, voy a ir subiendo, más videos, el canal es, Humberto Ramírez Música, y ahí tengo, un gran, archivo, de videos, que tengo que ir digitalizando, y poco a poco, lo voy a ir subiendo, así que los invito, a visitar, y a disfrutar, de los videos, que ya tienen ahí, en el canal de YouTube, de hecho, la canción que te hablé, de primera grabación, de la historia, de Tito Rodríguez, junto a mi abuelo, Rafael Castro, ahí está esa canción, que eso, no tiene muy poca gente, lo pueden disfrutar ahí, además que pues, los invito, a que se mantengan, en contacto conmigo, a través de mi página, mi página web, Humberto Ramírez, punto com, en Facebook, Humberto Ramírez, Jazz Project, en Twitter, Humberto Ram Jazz, y en Instagram, Humberto Trumpet Man, Bien maestro, Humberto Ramírez, en Puerto Rico, gracias, por acompañarnos, en esta emisión, de Conversando la Salsa, espero, verle pronto, y poder volver, a estrechar su mano, un abrazo maestro, un gran abrazo, para ti Robert, y para todos los colombianos, gracias siempre, muy gracias.